Francisco Velasco Curiel, el hombre, el hijo, hermano, compañero, amigo, marido y padre ejemplar, el estudiante de excelencia, el profesionista responsable, el emprendedor exitoso, el representante popular comprometido, el gobernante visionario y audaz, el ciudadano respetado, el colimense ilustre, el mexicano distinguido, Francisco Velasco Curiel, el hombre de su tiempo. Francisco Velasco Curiel, 1917-2005, en su memoria. Francisco Velasco Curiel, 1917-2005, en su memoria.